Liberación, liberación, liberación Todo el pueblo a cantar El glorioso himno triunfar Es la voz de la justicia Es la voz de la verdad Tenga hermano, vamos ya Que la patria no se amó El Comité Provincial Hubo una comisión del Comité Provincial Del Partido de la Liberación Dominicana Encabezado por nosotros Presidente Provincial Del Partido de la Liberación Dominicana Alcaldes, regidores Presidentes de Junta de Cristales Y líderes del Partido de la Liberación Dominicana Hemos querido convocar a la prensa portocloteña Para expresar nuestro contundente rechazo A la campaña irresponsable y aviesa De sectores oscuros Contra el presidente Y líder de nuestro partido Y expresidente de la República Doctor Leonel Fernández El doctor Leonel Fernández Que llega Al poder En la República Dominicana Escogido O sugerido Por Juan Bosch Líder histórico De nuestro partido A quien llamó Que él era Una mina de oro Llegó a los 41 años A gobernar la República Dominicana Y de inmediato se inició El camino de la modernidad De la prosperidad De la prosperidad Y del desarrollo Para nuestro país Ha sido Tres veces Presidenta de la República Dominicana Desde que Leonel llegó Hasta nuestro tiempo La República Dominicana La República Dominicana Ha cambiado Hace tan solo Dos días Tuve la oportunidad De compartir Con Silfrido Reyes Presidente de la Asamblea Legislativa De El Salvador Y un amigo nuestro Y estábamos En el Hotel Mario De la capital Y me decía Es increíble Francia El desarrollo Que tiene La República Dominicana Y cómo En los últimos 15 años Esta nación Ha cambiado Para colocarse En la nación Más próspera De América Central Y del Perribe Y me comentaba Que eso lo había logrado El partido De la Federación Dominicana Siendo así El político Más exitoso De los últimos 50 años Quierase O no Es Leonel Fernández Por eso despierta Ataques Despierados Calumnia Como la que se está haciendo En este momento Un narcotraficante Un reconocido Narcotraficante De la República Dominicana Atrapado Aprendido Hecho preso En uno de los gobiernos Del presidente Leonel Fernández Y luego He gravitado A los Estados Unidos Yo quiero que ustedes sepan Que es una facultad Del Estado Dominicano Extraditar O no A un ciudadano De la República Dominicana Tan pronto Tan pronto es Hecho preso Quirido Fue Estraditado Con autorización Del presidente Leonel Fernández Un hombre que en sus gobiernos Persiguió Hasta la saciedad El narcotráfico El narcotráfico Pero ahora resulta Que este narcotraficante O alguien que finge su voz Ha llamado a los medios de comunicación De nuestro país Para acusar Al presidente Al presidente Leonel Fernández ¿Cómo es posible Que si En gestiones De gobiernos Anteriores A este narcotraficante A este narcotraficante Se le incorporó A las Fuerzas Armadas Llegando al grado de capitán Y tener un poder En la zona sur De nuestro país De una forma Increíble Y que a decir Del ex ministro De las Fuerzas Armadas General Somos Jiménez Le informó A sus superiores Que este hombre Tenía que sacarlo De las filas De las Fuerzas Armadas Un teniente Del ejército Con un helicóptero De su propiedad El denominado Colibri Un helicóptero carísimo Y sin embargo No cancelaron Al capitán Quirino Pero ahora Se quiere acusar Al presidente Leónel Fernández Porque todas Las encuestas Dicen Que cuando Se le mide Con todos Los líderes De la oposición El doctor Fernández Se encamina A ser El próximo Presidente De la República Es ahí Amigos y amigas De la prensa Donde subyace La acusación Al más grande Líder Que ha dado La República Dominicana En los últimos Tiempos De lo que se trata Es De evitar El avance En la popularidad En el seno Del pueblo Del doctor Leonel Fernández De lo que se trata Es Que el partido De la liberación Dominicana Siga siendo La fuerza Política Más exitosa De nuestro país Buscan Dividir al partido De la liberación Dominicana Haciendo Insinuaciones Que ya han sido Derrocadas Como la oposición Está dividida Y se divide A cada momento Cada día más Mientras que el partido De la liberación Dominicana Es una organización Monolíticamente Unida Como quedó demostrado Con la visita Que le hizo A su hogar El presidente De la República Dominicana El querido Compañero Licenciado Danilo Medina Sánchez Los gobiernos De Leonel Fernández Y el que preside El compañero Danilo Medina Han hecho De la República Dominicana Un gran país Un país Admirado Por toda América Latina Un país Respetado Cuando vienen Aquí Los presidentes De distintos Países Se quedan Maravillados Del progreso Y del desarrollo De la República Dominicana En los gobiernos Del partido De la liberación Dominicana Leónel Fernández Siga avanzando Este comité Provincial Del partido De la liberación Dominicana Apoya Y restricamente Al gobierno Exitoso Del licenciado Danilo Medina Y rechaza Con todas sus fuerzas La persecución Política Con la intención De cerrarle el paso Al presidente Y líder Del partido De la liberación Dominicana El doctor Leónel Fernández Mi corazón Mi corazón Mi corazón Todo el pueblo Va a cantar El glorioso Digno triunfar Es la voz De la...